En el interior de la célula existen varias estructuras como, membrana celular, es una capa que separa la célula del medio ambiente. Además, realiza la función de un filtro que deja ingresar agua, alimento y oxígeno que la célula necesita. También permite la salida de sustancias de desecho. Cytoplasma, se encuentra entre la membrana y el núcleo de la célula, su aspecto es gelatinoso y forma el cuerpo de la célula. Núcleo, se encuentra en el citoplasma, su forma es ovalo esférica. Dirige y controla la actividad celular. En su interior contiene una sustancia llamada material genético, ADN, la cual permite la reproducción de la célula y el traslado de características a los descendientes. Membrana nuclear, es la membrana que cubre el núcleo y lo separa del citoplasma. Núcleolo, es el encargado de producir proteínas para la reproducción de la célula. Mitocondrias, son cuerpos alargados que encargan de producir la energía necesaria para el crecimiento y reproducción celular. Vacuolas, son depósitos de agua y nutrientes que sirven de reserva. También pueden contener desechos tóxicos. Lysosomas, son pequeños contenedores que se encargan de realizar la digestión de sustancias de la célula. Reticulo endoplasmático, son una serie de membranas y su función es transportar materiales al interior de la célula. Aparato de Golgi, su función es producir, almacenar y transportar sustancias que provienen del retículo endoplasmático. Ribosomas, se encargan de producir proteínas, su forma es redonda. Aparato de Golgi, su función es producir, almacenar y transportar sustancias que provienen del retículo endoplasmático. Aparato de Golgi, su función es producir, almacenar y transportar sustancias que provienen del retículo endoplasmático. Aparato de Golgi, su función es producir, almacenar y transportar sustancias que provienen del retículo endoplasmático. Aparato de Bolgi, su función es producir, almacenar y transportar sustancias que provienen del retículo endoplasmático.